hola amigas como estan? bienvenidos a mi canal a un nuevo video amigas pues como ven tengo mucha calor, esta haciendo demasiada calor así, siento el calor así pero como ven aquí estamos en una salverza en un bañario paraíso y pues vamos a festejar como les dije el día de ayer, vamos a estar festejando el cumpleaños de mi sobrina Vale y ustedes estarán pues acompañándonos así que sigan y bueno pues lo primero que hicimos al llegar a las albercas fue mi hermana tomarle fotos a las niñas ya pues que con mi celular estábamos grabando entonces pues a él estuvo tomando fotos a la Vale con Ana Victoria y su papá para ya que ellas estuvieran metiendo a la alberca amigas ya que desde que llegamos pues ellas bien emocionadas a que se querían meter a la alberca entonces pues le estuvieron tomando las fotos para que ya se pudieran ir a meter pero antes de que se estuvieran yendo a meter a la alberca amigas les estuve echando bloqueador porque el sol de aquí de Sinaloa la verdad está súper súper fuerte y quema demasiado y no me había dado cuenta que mi bloqueador es 50% o sea no te cubre a la totalidad si te quemas poquito pero pues bueno amigas lo bueno es que no se estuvieron quemando tanto ahí le estuve echando bloqueador Ana Victoria en los brazos, en la espalda y en todas las partes donde se descubierta hay igual a la Valentín y vean amigas aquí hay demasiados toboganes demasiadas albercas ondas bajitas medianas más o menos pero la verdad si se me hizo un poco caro estuvieron cobrando 140 por adulto 100 por peques y 50 por niños así que yo estuve gastando 290 pesos nomás por entrar a esta alberca www.sinaloa2.com apiéntate por el tobogán otra vez Juana y bueno pues ya se estuvieron metiendo la alberca a los niños Martín se quedó cuidándolos entonces pues ahí lo vamos a dejar cuidando mientras nosotros nos ponemos manos a la obra y bueno pues vamos a estar haciendo ceviche de pescado y de camarón yo me voy a poner a pelar los camarones porque ya ven que es lo que más se tarda en curtir en lo que yo pego los camarones mi hermana va a estar picando pues el limón y así sucesivamente ¡Suscríbete! y pues bueno ahora sí aquí está todo el ceviche ya he hecho amigas no les estuve grabando porque mi celular no tenía carga entonces lo puse a cargar aquí un poquito pues me encontré unos conectores también nos llegó la sorpresa de que mi hermana mayor nos llegó de sorpresa entonces pues ya casi casi como quien dice estábamos toda la familia completa mamá soltaba a mi hermano pelón y mi mamá para estar ya la familia completa y también hay una persona que les quiero presentar pero pues eso ya será un poquito más adelantito del video así que si ustedes quieren saber ay está estuvo chueco esto así que si ustedes quieren saber a qué persona les voy a presentar quédense a ver esto yo estoy bien aferrada me aferro y me aferro y me aferro a algo y vean lo que estuve comprando nomás por meter el celular a la alberca porque me quiero ir a tirar de los toboganes y les quiero grabar entonces tuve que ir a comprar esto o sea 80 pesos no se me hizo caro me acuerdo que en Mazatlán compré uno y me lo dieron en 150 así que no pasa nada que más chica agarra vuelo en este este hasta wsp какие demás acústitas y me 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 Y bueno, pues yo andaba como niña con juguetito nuevo, amigos, la verdad Yo fascinada de andar grabando abajo del agua lo que me gusta Y pues mi mero mole, amigas, aquí metí mi celular a esta cosa Es la parte rosita que se mira de aquí del celular Entonces pues aquí, pero por venirles grabando que me andaba abogando Y yo de auxilio, me ahogo, pero bueno, aquí andamos abajo del agua y aire En grabándoles un poquito de la clase de natación de aquí También nos estuvimos tirando clavados de esta parte La alberca es un poco más hondita, mide dos metros Entonces pues perfecta para tirarnos clavados Primeramente puse a mi hermano Martina que él se tirara un clavado Y pues ahí va el empácatelas, una marometa Y de ahí pues sigo yo, amigas, pero la verdad yo no me sé dar marometas Así que no me estuvo saliendo muy bien el asunto Y bueno pues ya después de disfrutar un poquito a solas Entonces tocó disfrutar con los niños Me puse a meter en esta alberca que no estaba tan honda ni tan bajita Para poder cargar a Maximiliano Es la alberca donde caiga este tobogán, amigas Entonces pues aquí estamos disfrutando todos juntos Le estuve prestando un rato el celular a mi hermana menor A mi hermana pues más chiquita que yo Entonces ahí está ella grabando Y ella se anda grabando, amigas Ella es muy moza, a ella le encanta mozear Y ahí andamos todos juntos en familia en una alberquita como quien dice Platicando, charlando y disfrutando pues de esta alberca O más bien de este hermoso día André y David A las niñas muy bonitas Se las cantamos así Despierta, vale, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió A la vio, a la va, a la vio, vamos, va Valentina, Valentina Ra, ra, ra Un beso, un beso, un beso Un beso Eso Eso Muy bien Y bueno pues ahora sí ya cantamos las mañanitas Ya mi hermana estuvo partiendo el pastel a como pudieron ver Entonces ahora sí pues llegó el momento de comer Pero se nos estuvieron acabando los platos desechables Y mi hermana me estuvo dando en un pedacito pues de vaso Yo le dije Dame en este vaso Le dije no pasa nada Le dije de todas maneras ¿Qué tal? No me voy a comer el plato ni el vaso Me voy a comer el pastel Así que me estuvo dando en un vaso desechable También estuve cortando una botella de plástico amigas a la mitad Para yo estar agarrando soda Ya que tampoco había vaso Ya era pues ya casi casi se acababa el día como quien dice Entonces pues ahí estuve tomando soda Yo les había dicho que les iba a presentar a una persona en este video A una persona Pues sí amigas Llegó el momento de presentarles a la persona Esta es una persona muy importante para mí Y vean Les quiero presentar a mi papá Bien Les quiero presentar a mi papá No va a hacer el sobaco El sobaco no Sí Está bien Mucho gusto Mucho gusto Aquí estamos Y bueno pues ahora sí ya toca irnos a la casa de mi hermana Menor Entonces mi papá ya se estuvo yendo para su casa también Él vive para el lado de Monchis Para allá Para el lado del 18 Entonces mi hermana vive para San Blas Sí ya está algún retirado Pero pues aquí venimos ya nosotros en camino Y vean pues aquí les dejo un poco de recorrido Para que disfruten de este hermoso paisaje Pero la cámara va un poco recio Ya que mi cuñado iba recio Y pues yo todavía la adelanté Así que pues espero les guste este video amigas Ya es otro día amigas Ya es sábado el día de hoy Pero ya no les pude estar grabando del día de ayer viernes Porque la verdad pues ya saben como se le avienta mi celular Se estuvo quedando sin carga Y vean aquí vamos pasando por un canal Vamos al río de la Bocatoma Y ustedes pues nos van a acompañar A disfrutar de estos hermosos fines de semana También les quiero enseñar Vean amigas Esta es la Bocatoma La verdad estaba cerrada la compuerta Creo que se dice compuerta Así que no había tanta presión Pero sí Pero no como se acostumbra Entonces pues vamos a disfrutar de aquí del río Y llegando al río Primeramente lo que nos pusimos a hacer Fue pues a ponernos a hacer comida Ya que vamos a estar haciendo pollo asado O pollo al disco Entonces pues yo me puse a hacer la salsa Yo me puse a picar el tomate Y la cebolla Y mi otra hermana se puso pues a preparar el pollo Mi cuñado Fer se puso a bajar todavía Lo que falta en la camioneta Y mi cuñado Juanjo pues se puso a asar el pollo Pero pues ustedes ya eso lo verán más adelante ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí aquí estamos picando el tomate Amigas como les dije Yo voy a estar haciendo la salsa al pico de gallo No sé como ustedes lo conozcan Pero no le vamos a estar echando chile Ya que pues también van a comer los niños Y no queremos que se enchilen ¿Verdad? Le vamos a estar echando la aceite al sartén Para que se vaya calentando Para que cuando caiga el pollo ya estén Queden riquísimos los pollos Ya le estuvimos echando unas pincelitas de pollo Amigas aquí al disco mi cuñado Juanjo Y con tanto lo vamos a estar comprobando También yo voy a estar picando la cebolla Aquí para ya estar terminando un poquito de la salsa Y pues irme a disfrutar del río Aquí ven aquí van quedando los pollos ¿Ustedes qué creen que estuvieron quedando buenos? ¿O ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios ¿Qué les parece? ¿Cómo estuvieron quedando los pollos? También trajimos para hacer viejas Aquí ya estuve haciendo una vieja Antes de que estuvieran los pollos Pues fuera lo que estábamos comiendo Entonces le di una mordidita a mi hermana Y vamos a disfrutar de esta rica vieja O chalupas No sé cómo la conozcan ustedes amigos Déjenme en los comentarios también Cómo conocen ustedes viejas O chalupas O duros con verdura Y bueno vean Los niños desde que llegamos al río Amigas No se salen del río Ahí andan en orillita del río Aunque no estaba aún más para allá tampoco Maximiliano se estuvo cayendo Trompezando en orilla del río Y está de aferrado que le lave la mano Así que vamos a estarle Pues lavándole la mano Ya que no le gusta tener las manos sucias Es muy delicadito Entonces pues le vamos a estar lavando las manos Mi hermano me estuvo pidiendo una vieja No sé cómo la conozcan ustedes Pero pues aquí se la vamos a estar preparando Le estuve echando un poquito de mayonesa Un poquito de media crema Y le estuvimos echando pues repollo, zanahoria y salchicha En la parte de arriba Que es lo que lleva la vieja También le faltó el pepino, el cacahuate y el relito Que es también lo que le llevan Pero la verdad así estaban riquísimas Súper sencillas y riquísimas Y ven allá andan a Victoria que se cree pescado Trae unos gogles Se me hace que se llaman los que se ponen los ojos Porque andan mirando pescados Porque en este río pues hay pescados Entonces andan buscando pescaditos Y bueno pues ahora sí toca disfrutar un poquito del río amigas Así que las dejo para que disfruten así como disfruté yo La hermana mayor La hermana mayor Amigas les presento a mi hermana mayor Vean Ah ya la conocían Sí cierto ¡Vamos! ¡Apúrense! 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 ¡No se puede! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Cómo la juegas! ¡No! ¡Apúrense! ¿Puedes desmayar la memoria? ¡A la mía! 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 ¡Bomba! ¡Ileana! ¡Ileana! ¡Ra, ra, ra! ¡Ahhh! 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 ¡Urcio! ¡Tenemos que cuidar ese bebé! ¡Eh! ¡El bebé! ¡Dile! ¡Dile! ¡Donde anda! ¡No te estupas ahí! ¡Lo estamos manutenciando! ¡No! ¡Ahhh! ¡A la bia! ¡A la bia! ¡A la bia! ¡Martín! ¡Martín! ¡Raa! ¡Raa! ¡Gerecho! ¡Como quieras! ¡Como te ganas! ¡Viva! ¡Está loco! ¡Vamos a los atleticos! ¡Vamos a remar! ¡No! ¡Gárrate fuerte! ¡Con cuidado, Martín! ¡Que nuestra mamá nos va a chingar! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la bia! ¡A la bia! ¡A la bia! ¡Bomba! ¡Cincha! ¡Cincha! ¡Ra! 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 ¡A la bia! ¡Ma! ¡A la bia! ¡Bomba! ¡La cintia! ¡La cintia! ¡Ra! ¡Ra! ¡ pict! Oh my God, auxilio, segundo. Mi hermana Carla, a la mochi. No, 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 no estoy en condiciones óptimas. Salud. Mi hermana menor me da la malincuencia. Te dijo tu mamá. La menor, la malincuencia. Miren, miren, graba esto, estúpida. Qué coherencia, qué en un río yo. Estuve bebiendo. Estuve bebiendo. Miren, les dije que me iba a hacer coco. Consecuencia. Y bueno, pues ahora sí, ya que nos estuvimos tirando de este columpio, que nos estuvimos encontrando, voy a nadar un poquito, voy a disfrutar un poquito, voy a desestresarme un poquito. Música. 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 Y vean, amigas, qué hermoso río, qué hermoso río la Bocatoma, la verdad, está súper, súper hermoso, súper relajante Y la verdad, sí tenía un poco de miedo de que hubiera cocodrilos, perdón, pero no, no había nada Así que aquí andamos nadando bien a gusto, no está ni hondo, ni está ni bajito Está, pues, excelentes condiciones para nadar y, pues, pasarte la gusto en un, pues, un fin de semana entre familias Y ahora sí ya está el pollo, vean, aquí está el pollo, nomás me voy a estar comiendo un muslito Ya que me estuve comiendo dos viejas, dos chalupas y ando un poquito llenita Nomás que vamos a estar probando el pollo de que estuvo haciendo, pues, mi cuñado Juanjo A ver si es cierto que le queda bien rico La verdad, sí está súper, súper rico el pollo que estuvo cocinando mi cuñado Entonces se sacó un 10 de 10 Y, pues, la verdad, excelentes recomendaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!